Como está España, ¿eh, Manol? No hablemos mucho de política, solo es España, ¿vale? El PNV, ya sabes, apoyaba a Rajoy, a la semana lo echa, eso sí, con sus 540 millones que se los lleva, que ahora veremos si no hay una enmienda y entonces se los vuelve a quitar, porque el PP ya ha dicho que va a ser una oposición dura. De todas formas, el concierto vasco, cuando has vivido allí, hay que entenderlo, ¿eh? Sí. Es que no se llevan 500 millones porque sí, eso está sujeto a algo que pasa en el país vasco. Muy poca corrupción en el gobierno, mucho fondo social, no hay tanto trabajo basura, es una sociedad más estructurada y tiene un cumplimiento con Hacienda brutal, y eso me consta. Entonces, en ese aspecto, el concierto siempre, o será algo que es histórico y que tengo asumido, me parece que no es tan trapalapichele. No es tan poco ético como parece. ¿Y España cómo está? España está como el resto de los países. Gobernar se hace muy difícil porque hay que estar continuamente en una pelea mediática que deja muy poco. Fíjate que con todos los problemas que una formación puede dar, problemas hay que atender a los jubilados, cuando es una historia que ya se conoce de siempre y que tiene soluciones muy complejas y sobre todo muy necesarias porque va a afectar a mucha población. Hay que mejorar, la desigualdad es evidente, hay que... Y dice, ¿cuál es la primera medida que tomarías? Quitarle la medalla a no sé quién. Primero hay que hacer ruido, demasiado ruido, y luego entrar en lo que entramos. Entonces no se desmantelan mitos y el sur de Europa parece que no está en un momento. Luego si lo tomas por la parte de Bodeville, pues bueno, tiene su... Bueno, si están todos a ver quién sobrevive. Sí. También Pedro Sánchez ha llegado al gobierno de una forma que es legal, pero sin pasar por las urnas. Luego está Ciudadanos que está como loco por si hay elecciones para ver si pilla a los del PP que están defraudados. Y luego está Pablo Iglesias que ha cabreado a todo el mundo porque ahora la casta es él. No sé, hay... O sea, cuando miras al futuro, por ejemplo, cuando dices, ostras, como hagan elecciones y tenga que votar, me voy a pasar una semana pensando a quién leches le doy mi apoyo. Al más joven. ¿Al más joven? Al más joven. El que menos pasado tenga y el que más ganas tenga de entrar en esa pelea. Realmente es una profesión ahora de altísimo riesgo. Y además los mercados mundiales lo ponen complicado. Claro, hay que meterle mano a Amazon, a Google. Sí, sí, métele mano y verás. Claro. ¿Cómo lo metes? ¿No? A través de la prensa. Sí, toda la prensa digital, ¿cómo lo está? Es muy complicado. Hay que establecer pactos y entenderlas. Yo creo entender... Por eso la política me parece desfasada. Creo que hay que entender pactos a muy largo plazo. Entender las generaciones... Ahora se vive todo muy al día y antes había un concepto de las generaciones, de los progresos que había. Y lo digo con todas las de la ley y sé que se me puede criticar muchas cosas. Yo, que he cumplido con mis obligaciones, que cometí errores y... Bueno, pues ese día a día no es tan importante como que pienso en el futuro. Pienso que están bien hechas las cosas así. Hay que pensar un poco más en el futuro porque el día a día es ingobernable. Bueno, fíjate, aunque no confíes... A mí me pasa. Aunque no confíes mucho en los políticos, yo confío mucho en la gente. Nosotros hemos asistido a la crisis desde 2007. Pasó de todo, era todo imposible. Y la gente es la gente. La gente al final se adapta a todo, se lo curra a todo y de vez en cuando echan a uno que ya lleva mucho tiempo y ponen a otro. Aunque tengamos muy pocas posibilidades de tomar este tipo de decisiones... Exactamente, no, no. O al final la gente sobrevive. Te tengo que contar.